Llega una nueva versión de los Premios Pluma de Oro, donde se salta y premia lo mejor del periodismo en la región del Magdalena Medio. Será la número 22, donde medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales, estudiantes de periodismo, podrán participar exponiendo sus mejores trabajos. Tenemos la versión número 22 del Premio de Periodismo Pluma de Oro, esta vez en su noche de gala, el día 26 de noviembre del año en curso. Hoy, haciendo una presentación formal, invitando a todos mis colegas, hombres y mujeres que se dedican al mejor oficio del mundo, según el Nobel de Literatura García Márquez, a que inscriban sus trabajos. Fecha de inscripción del 15 de octubre del año pasado a el 30 de septiembre de este año. Se premiará en prensa, televisión, radio, contenidos digitales en diferentes categorías, mejor reportaje, crónica, noticiero, entrevista, entre otros. Este año estamos invitando con todo el convencimiento a los colegas para que participemos. Vamos a comprometernos con la calidad de los trabajos, que las 20 categorías se van a premiar, se van a entregar. Que todos esos premios queden en manos de nuestros colegas, que no haya un solo trabajo en las categorías de cierto. Cada premio gana 2 millones 250 mil, son 50 millones de pesos que hay que conseguir. Durante esta velada se realizará un reconocimiento a varios periodistas por su trayectoria y trabajo en la región, como Wilson Lozano y Blanca Isabel Herrera, entre otros periodistas y medios de comunicación de la ciudad. Me enorgullece, me siento pues halagada por este reconocimiento que la APB y su Junta Directiva ha tenido bien hacerme. Pues han sido 20 años en los que estamos aquí en Barranca Bermeja, trabajando fuertemente, pasando como todos ustedes y muchos que hemos pasado por el periodismo. Ya está todo listo para que participe. Los trabajos entregados serán los realizados durante el 1 de septiembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019.